Esta cumbia, esta fravaza, pobo de chiquita, pobo de mamita, pobo de chiquita, águilas del sur. ¿Y qué pensaron? ¿Qué no fuimos? ¡Aquí estamos! ¡Muévete! Águilas del sur, internacional, águilas del sur. Carita bonita, yo te he conocido, me has prometido, casarnos Cholita. Ahora que te sigo, con mi amigo, ya no quiero saber, nada del amor. Mala, mala, mala eres tú, mentiste, engañaste tu corazón. Mala, mala, mala eres tú, mentiste, engañaste tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué eres mala con mi corazoncito? ¿Por qué me dejas llorando, maldita mujer? Para los fans, ahora menos, por siempre en Brasil, Chile, Argentina, Ecuador y toda Bolivia. Cholita bonita, yo te he conocido, me has prometido, casarnos Cholita. Así que te sigo, con mi amigo, ya no quiero saber, nada del amor. Mala, 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 mala eres tú, mentiste, engañaste tu corazón. Mala, 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 mala eres tú, mentiste, engañaste tu corazón. Y siempre grabando con discos a mano, Juliaca Perú, mi causa. Mala, 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 mala eres tú, mentiste, engañaste tu corazón. Para los fans, arominos, por fin, brin, brasil Chile, Argentina, Perú, Ecuador y toda Bolivia ¿Y cómo baila Germán Cantuta, el popular chelero? Pásame la chelita, pues, hombre